Hace cincuenta años yo miraba a las chicas que se desnudaban y contoneaban en el purpan y en el folis, y era muy deprimente y muy dramático. La luz iba cambiando del verde al púrpura y al rosa, y la música era fuerte y vibrante. Ahora estoy aquí sentado esta noche, fumando y escuchando música clásica, pero aún recuerdo algunos nombres. Darlene, Candy y Janet, y Rosalí. Rosalí era la mejor. Sabía cómo hacerlo, y nos revolvíamos en los asientos y rugíamos cuando Rosalí brindaba magia a los solitarios. Hace ya tanto tiempo. Y ahora, Rosalí, estarás muy vieja o muy quieta bajo tierra. Yo soy aquel chico con la cara llena de granos que mentía sobre su edad, sólo para poder verte. Eres buena, Rosalí, en 1935. Suficientemente buena como para recordarte, ahora que la luz es amarilla y las noches son lentas.